Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia derramó Solamente en Él En Él encuentro salida Por siempre reinará No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está En Él está la salvación En Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Venció la muerte con poder El Rey de Reyes es No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay Dios donde igual, Cristo nuestro Dios, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Con tu poder se rompe y vendrá, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, Santo eres tu nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompe la vela, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, Santo eres tu nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo, Cristo nuestro Dios. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Señor, Jesús.